Estás en el top con Citlaly. El racismo y la discriminación fueron temas ampliamente discutidos en esta semana. Es por eso que en este top te mostraremos algunos famosos que se hicieron tendencia. Número 1. El conductor de Venga la Alegría, Horacio Villalobos, fue tendencia tras las humillaciones que realizó la intérprete de Metro Sexual, por su aspecto físico y su forma de vestir. Amandititita declaró en varias ocasiones que ha sido discriminada en diferentes programas donde emiten comentarios racistas y clasistas, y que de India no la bajaban. Número 2. Sergio Goyrin, actor de Televisa, se expresó de manera grosera exponiendo un video donde llama a India a la protagonista de Roma. A mí me parece exagerado. No lo vayas a publicar porque se le viene. Número 3. Barbara de Regil volvió a levantar polémica en las redes sociales, debido a un video en el que despreció un filtro de Instagram porque le oscurece la piel. Número 4. Chumel Torres participaría en un foro sobre racismo y clasismo, hecho que causó revuelo entre redes sociales al considerar que este personaje es clasista, por utilizar varias ocasiones comentarios racistas tanto en sus programas como en redes sociales. Esto fue el Top con Zitlali. No olvides suscribirte y darle like al video. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21TV. Nos vemos la próxima.